Muy buenas tardes. Un manto de hielo y nieve ha creado hoy condiciones peligrosas para viajar en gran parte del país. Justo cuando millones de personas emprenden el regreso a casa tras el feriado navideño. Así es, Julio. Bueno, la tormenta invernal ya ha causado el cierre de carreteras y también la cancelación de cientos de vuelos en el centro del país. Pero como nos dice Rubén Pereira, los pronósticos traen algo de alivio, por supuesto, para las próximas horas. Millones de personas regresan hoy a casa tras el fin de semana de Navidad y a lo que muchos se enfrentan es a largas esperas y vuelos retrasados. Es un gran problema porque uno ya tiene sus planes hechos y luego no salen a tiempo los aviones y ya no te salen los planes. Ya no llegas con la familia, ya no te sale nada. Así, saturado de pasajeros frustrados, se vio hasta mañana el aeropuerto Midway de Chicago, después de que decenas de vuelos fueran cancelados debido al mal tiempo. En todo el país, tan solo hoy, cerca de 200 vuelos han sido cancelados y más de 500 retrasados. Pero el verdadero dolor de cabeza están las Dakotas, Minnesota y Utah. En las Dakotas ha caído una pulgada de nieve por hora, ocasionando decenas de accidentes y el cierre de 200 millas de carreteras. En Dakota del Sur, 12 mil personas quedaron sin electricidad. Siempre tenemos que tomar en cuenta que siempre hay retrasos. En Flagstaff, Arizona, también la nevada ocasionó accidentes y el cierre de carreteras. Cerca del Gran Cañón, esta mujer de Pensilvania caminó 26 millas por dos días en busca de ayuda para ella y su familia, tras quedar atrapados por la nieve. En Chicago se espera que esta semana el frío extremo haga una tregua. Podemos observar cómo el agua se está descongelando en este embarcadero. Sin embargo, aquí no baja la guardia, porque en el invierno todo puede suceder. Con chamarra. Ana Isaguirre no quiere que el mal tiempo la agarre desprevenida. Que eso nomás es, este, nomás un momento. Pero en realidad ahorita es puro frío. Ya sabemos que es puro frío y tenemos que estar preparadas todo el tiempo. Se pronostica que en los próximos días las temperaturas continúen en ascenso en gran parte del país hasta el día de Año Nuevo. Un fin de semana que se espera tenga nevadas aisladas y lluvias leves. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.